un excelente comienzo de semana para toda nuestra comunidad seguidora de zikaot ya regresaron las ligas top de europa y nuestro muro de expertos de zikaot así como las herramientas ya regalando los pronósticos y rentabilidad en las apuestas deportivas el día nos venimos con un pronóstico de valor en función de contrarian bets recuerden seguimos esta herramienta muy de cerca ya que nos da bastante acertividad en las apuestas deportivas con el distinto movimiento de cuotas en los casinos y casas de apuestas bienvenidos nos vamos el día de hoy con el encuentro de la premier league el leicester recibe al tottenham y como vemos en nuestra herramienta un movimiento fuerte en contra de la visita favorito en las casas de apuestas del tottenham pasa de cuota 1 60 a cuota 1 75 en las últimas horas así que nos vamos con pronóstico valor a favor de local el leicester ganará o empatará el primer tiempo cuota 1 55 y como siempre no olviden darle like al vídeo y unirse a nuestra comunidad hispana de zikaot ya regresa a la fórmula 1 este fin de semana así que acá bajito encuentran el enlace de telegram con todos los productos de zikaot y la mejor comunidad en apuestas deportivas zikaot un cordial saludo